Sólida como la centenaria edificación donde se forman, es la instrucción que reciben las jóvenes que se preparan como educadoras de la primera infancia en la Escuela Pedagógica Floro Regino Pérez de Santiago de Cuba. Cerca de 500 muchachas de los distintos municipios de la provincia reciben aquí una preparación integral que las entrenan en las didácticas particulares que se requiere para enseñar en edades tan tempranas como la preescolar. Gran parte de mi familia son maestros y son muy buenos en esa profesión, son muy dedicados y yo quisiera ser como ellos. La combinación del estudio con la práctica sigue siendo premisa que garantiza calidad en la formación. He aprendido mucho en mi práctica sobre el trabajo con los niños, mis profesoras me enseñan y me dicen lo que tengo que hacer y a mí me gusta. Siento que me han sido útiles las etapas de práctica porque en ellas me perfecciono y me preparo para cuando yo sea una futura educadora saber cómo voy a trabajar con los niños en el círculo infantil. La utilización de las nuevas tecnologías con sus múltiples aplicaciones didácticas son parte de las efectividades de los programas de estudio. La nueva generación que se forma aquí está comprometida además a seguir el legado de jóvenes pedagogos como Fran País, Pepito Tey y Floro Pérez que crecieron como maestros y revolucionarios en esta escuela normal para maestros de oriente devenida hoy en centro pedagógico. Caridad Franco Sistema Informativo